En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, de cuyo corazón traspasado recibimos su amor, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba ¿Cómo puedes decirle a los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho Movido por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. ¿Jesús puede ser el Mesías, el hijo de David? Es una buena pregunta que la respondemos afirmativamente porque en primer lugar Jesús quiere ligarse a sus raíces familiares por el lado de José su padre adoptivo viene de la genealogía de David como lo recuerda San Mateo en el comienzo de su Evangelio pero también Jesús entronca con la historia de Israel por el misterio de la encarnación entronca con nuestra humanidad y finalmente dado que David es rey de Israel Jesús también tiene una realeza pero aclara antes de morir junto a Pilato que su manera de ser rey no es como la de este mundo reflexionemos también nosotros respecto de nuestras raíces familiares de nuestra conexión con nuestros antepasados reflexionemos cuánto entroncamos ya no con Israel pero con el Chile y la realidad de hoy y finalmente preguntémonos por cierto no con vínculos con la monarquía pero cómo se traduce esa realeza en términos de nuestra relación con la autoridad y el ejercicio del poder que el sagrado corazón de Jesús nos ayude a discernir en qué manera también nosotros seguimos los pasos de Jesús creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que le bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! Gracias.